Para disfrutar de los buenos momentos, andá a Tokio, bar y cafetería, el mejor lugar para tus encuentros. Tragos, cervezas, café con leche submarinos, mesas de pool y máquinas de entretenimiento. Tokio, bar y cafetería, abierto de 7.30 a 12 y de 17 a 0 horas, en avenida Mulally 2171, de Realicó.